Hay que fajarse, hay que romperse el trasero. Sí, sí. Yo vi mujeres brincarle y darle un beso a Peña Gómez. Oye, y esto es una cosa seria, ¿eh? Lo encontraban bonito. Y yo le decía que él era feo, y él me decía feo aquí, pero bonito en africano. Pero bueno, yo le decía a Peña que él era pobre, prieto y feo.